Lo primero que vamos a hacer es quitar las dos mordazas, estas dos, vamos a cortar estos tornillos porque aparte de que les pusieron tuerca, los tornillos los doblaron hacia abajo. Nos toca cortar esto y quitar los tornillos para poder extraer ambas mordazas. Bueno, ¿qué se puede observar aquí? Los agujeros donde van los tornillos de la mordaza, los que aseguran la mordaza, están completamente deformados. O sea, la rosca se la dañaron. La rosca está completamente dañada. ¿Qué habría que hacer en este caso? Yo creo que lo más conveniente es hacer un corte acá, un corte acá como una V, acá también. Rellenar estos agujeros, hacer un relleno completo, volver a tapar esto y hacer nuevamente la rosca porque no vamos a hacer otra vez el sistemita del tornillo y la tuerca por detrás. Hay que rellenar esto y hacer la rosca nuevamente. Voy a utilizar este taladro, el Bosch de mandril de media pulgada porque hay que agrandar el agujero por donde entra el tornillo de la prensa. Este agujero que tiene esta prensa es pequeño, es un poco pequeño. Y el tornillo es un tornillo que le extraje a otra prensa. ¿Se alcanzaba? Sí se alcanza a ver bien ahí, yo creo que sí. Entonces, este agujerito hay que agrandarlo. ¿Cómo se va agrandar? Voy a utilizar estas piedritas que no son muy buenas que digamos. Entonces voy a tratar de agrandar un poquito el agujero hasta que quepa el tornillo. Si estas piedras se me desgastan y no me sirven, tengo que utilizar otro método para agrandar ese agujero. Vamos a ver qué tal me va. Listo, ya el agujero está agrandado como lo necesitaba. Y el tornillo ya entra, entra un poco ajustado pero es mejor porque antes de la rosca esta parte es más delgada. Entonces, entra bien, perfectamente. Y les recuerdo, este tornillo no es de esta prensa, este tornillo es de una prensa roja de la cual ya había publicado fotos ahí en la página del Facebook. Le quité el tornillo porque la prensa estaba muy dañada y me encontré esta, como me encontré esta en la chatarraría, entonces decidí restaurar esta. Mejor calidad. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que construir la tuerca para el tornillo. La tuerca está allá pero hay que hacerle una forma específica y hay que rellenar estos huecos. Entonces, vamos a continuar con eso. Ahora voy a hacer la tuerca en la que va a ir roscado el tornillo de la prensa. Esta piecita que está acá es la tuerca de ese tornillo. O sea, esta tuerca es de la prensa vieja también. Esto va aquí así, encajado de esta manera. Así. Solo esta parte pequeña es tuerca. De resto esto es un tubo. Pero todo esto no me sirve. Tengo que utilizar solamente un pedazo de eso. Es decir, la tuerca y 55 milímetros más. O sea, en total 75 milímetros desde este borde hacia adentro. Tengo que recortar eso y hacerle una especie de base para que me dé la altura suficiente para que el tornillo entre directo a la tuerca. Vamos a ver cómo. Acá en la parte trasera de la prensa hay un orificio como de forma triangular. A esto se le denomina cola de milano. A la tuerca le vamos a hacer una base con esa misma forma, como un triángulo, un pedazo de metal acá en forma triangular y va encajada ahí, de frente. Entonces, cuando el tornillo ingrese por acá y lo rosquemos en la tuerca, la tuerca no se va a mover para ningún lado porque la cola milano tranca y traba. Esa es la función de la cola milano. Yo hice por acá una plantillita a escala real de la tuerca, de la vista, digamos, lo frontal de la tuerca. Ella tendría que ir encajada aquí. Tendría que ir metidita así y esta sería la altura exacta. Estos son los planos de la tuerca. Aquí se observa la vista frontal, la vista lateral, la vista inferior, o sea, esta es la parte de abajo de la tuerca, y un plano isométrico, o sea, cómo se vería más o menos la tuerca. Va a quedar lo más similar posible a estas imágenes. Puede que no quede exactamente igual, pero la idea es que quede lo más semejante posible. Como lo mencioné en el video de cómo hacer una plantilla 2D en Katia, como no tengo tronzadora de metales, entonces hice una pequeña plantilla en el computador para realizarle el corte a esta tuerca, lo que me va a permitir que el corte quede preciso. Bueno, así es igual que el corte quede que el corte quede, lo que has hecho. ¡Cambio de aquí! para la base de la tuerca voy a utilizar un pedazo de metal de esta cuestión que era de una silla de escritorio una silla de escritorio de computador voy a utilizar esta parte y un pedazo de acá es un metal grueso y me va de maravillas voy a cortar los trozos a la medida que lo necesito y voy a soldar esta dana a la tuerca voy a emparejar la superficie de este pedazo de metal utilizando el esmeril neumático Stanley la piedra es regular no es muy buena que digamos pero vamos a ver que podemos hacer con esto este esmeril tiene velocidad variable vamos a verlo genial voy a utilizarlo aquí para emparejar un poco la superficie de esta pieza metálica brinca, el esmeril brinca un poco por el hecho de que la piedra no es de muy buena calidad y no está completamente centrada bueno esto ya empieza para hacerse una tuerca de una prensa ya está punteado ya está punteado los pedazos de metal a la tuerca ya tiene una forma definida y ahora lo que voy a hacer es aplicar los cordones soldadura por acá y por acá son dos pedacitos de lámina este es de 20 milímetros por 50 lo ideal era que fuera 55 pero pero pues me queda más fácil cortarlo de 50 ya en la lámina en el trozo de metal que tenía y otro trozo de lámina acá otro trozo de metal entonces en total esos dos trozos me dan 30 milímetros de altura si hay que rebajarlo si hay que rebajarlo después pues entonces por acá le pasaré la amoladora o la pulidora voy a aplicar los cordones y después pulirlos para que queden con su forma cóncava y empezar a probarlo allá en la prensa para que encaje si ya todo queda bien encajado lo soldaré acá arriba y quedará esto terminado